¿Qué está pasando esta ola de avistamientos de OVNIs en Norteamérica y ahora en China y su posterior derribamiento ha generado incógnitas sobre lo que realmente son o pudieran ser estos objetos? Y le agradecemos muchísimo a Alfonso Salazar, especialista en OVNIs y técnico mecánico de aviación que nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Creo que la gran incógnita tiene que ver con las posibilidades de analizar estos objetos una vez que han sido derribados y luego pareciera que se pierde la información, ¿no? Sí, efectivamente, el primero globo que derribaron indudablemente era un globo espía chino, pero los objetos que han derribado el sábado, domingo y el de ayer, pues son objetos voladores no identificados. Uno es en forma de puro, otro objeto con caras octogonales y el de China, estoy viendo que mandaron un Sukhoi 27. Cabe mencionar que estos objetos no es nuevo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde los años 40 ha estado investigando, ha estado derribando. Hay informes del doctor Richard Haynes que en los años 50 muchos pilotos norteamericanos murieron siguiendo estos objetos. Y ahora se vuelve a poner de moda otra vez por esto del derribo del globo chino, pero lo que derribaron en estos días recientes son indudablemente objetos voladores no identificados. Ahora, la pregunta, ¿podrían ser extraterrestres? Indudablemente, el reporte que se dio recientemente por parte de los Estados Unidos de la Marina, aviadores del portaaviones Nimitz y del portaaviones Eisenhower, eran ya tantos los encuentros que tenían con estos objetos que tuvieron que hacer investigaciones al respecto. Inclusive, estos objetos bajaban, se sumergían, porque ahora ya hay tres tipos de ovnis, es objeto volador no identificado, objeto submarino no identificado y objeto espacial no identificado. Se les llama actualmente objetos anómalos, o sea, va mucho más allá de lo que es ovni. Y siempre lo han detectado los norteamericanos con los radares del NORAD. Ahora, ¿estos avistamientos son más de lo normal o simplemente que ahora nos enteramos porque las autoridades estadounidenses informan sobre sus acciones al respecto? Efectivamente, después de la pandemia, la estación espacial detectó el ingreso de aproximadamente 500 objetos a la Tierra. Desde ahí se empezó a incrementar el avistamiento de estos objetos. En México, pues hemos tenido oportunidad de verlos, yo soy técnico en aviación, en dos ocasiones nos tocó en vuelo, se nos cruzaron objetos voladores no identificados. Y pues esto no es nuevo, ahorita se puso de moda precisamente por lo del derribo del globo chino, pero siempre ha habido objetos voladores no identificados. Ahora, desde tu punto de vista, ¿por qué el gobierno estadounidense no dice, no habla con claridad de qué es lo que está pasando? Ahorita están hablando porque se firmó una ley el 23 de diciembre, el presidente Joe Biden firmó esta ley en la cual todas las agencias de Estados Unidos, incluyendo la FAA, que es la Agencia de Seguridad Aeroespacial de Estados Unidos, ya tienen que presentar tú como piloto si ves algo o se te atraviesa un objeto en vuelo. Sí, pero como que ocultan qué son en realidad, ¿no? ¿Cómo no lo saben? Aquí en México reparamos un Airbus, un avión colombiano que fue golpeado, en Colombia estaba bajando en el aeropuerto El Dorado y fue golpeado en la parte derecha del avión. Tenemos que ir a una pausa, pero antes una última pregunta, ¿en México llevamos registro de estos objetos? ¿Si hay alguna agencia que lleve algún tipo de investigación o no? Pues en secreto yo creo que sí, pero oficialmente no hay ningún, solamente los investigadores, yo llevo 50 años investigando todo esto. 50 años, bueno. ¿Dónde te podemos seguir? En Facebook, como Alfonso Salazar, técnico de aviación. Y bueno, YouTube ahí pueden ver todo lo que he hecho ya después de 50 años. Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias.